El camino que recorre un culturista no es nada fácil, debe tener una enorme disciplina, tener una alimentación adecuada y estar dispuesto a llevar su cuerpo casi al límite, para poder conseguir una gran musculatura y un cuerpo bien definido. Sin embargo hay personas que están dispuestas a arriesgar sus vidas con tal de conseguir unos enormes músculos, tomando claro un camino más fácil pero peligroso, como es el caso de Vladimir Segato, un hombre que ha llevado su cuerpo a extremos peligrosos con tal de conseguir su cometido. Si quieres saber de qué se trata esta particular historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Vladimir se hizo conocido cuando apareció en un programa llamado La transformación más increíble, en donde mostraba sus enormes músculos desproporcionados y donde relataba que consiguió este cuerpo debía un duro entrenamiento, ya que en su juventud era muy delgado y se propuso ponerse más grande. Con eso en mente empezó a entrenar y con la ayuda de esteroides lo conseguiría años más tarde. Pero como dije, esto fue lo que él dijo, aunque rápidamente muchas personas empezaron a cuestionar sus palabras, diciendo que aparte de esteroides utilizó cintol, el aceite que muchos fisicoculturistas se untan para que sus músculos brillen, pero que también es inyectado para aumentarlos de tamaño. Una práctica que además de conseguir unos resultados bastante desagradables es peligrosa para la salud, llegando a causar úlceras, quistes y hasta parálisis. Sin embargo, y aunque en principio Vladimir negaba esto diciendo que todo fue gracias a su entrenamiento, pronto tuvo que aceptarlo, confesando que llevaba ya varios años usándolo, aún sabiendo el riesgo que esto implicaba. Pero que gracias a esto logró sus bíceps de 23 pulgadas, por los cuales se siente muy orgulloso, y hoy en día sigue adelante con estas prácticas. Postean en sus redes los avances de la aplicación, y es alentado por sus seguidores quienes lo comparan con Arnold o Hulk. En Instagram es conocido paradójicamente como Vladimir Sintol, y sus casi 26.000 seguidores se debaten si él debe seguir adelante con su crecimiento muscular o no. Muchos han rogado que se detenga, diciéndole que ya se ve bastante feo, mientras que otros lo alientan y lo felicitan por los resultados obtenidos. Sin embargo, Vladimir parece determinado a seguir adelante con su crecimiento muscular, aun cuando esto ponga en riesgo su vida. No sabemos cómo terminará la historia de Vladimir, pero si continúa con estas prácticas lo más probable es que terminemos mal. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar con tal de conseguir el cuerpo que deseas? ¿Estarías dispuesto a realizar tu vida con tal de lograrlo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este video te gustó no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.